Tengo una ansiedad extraña por sacarte de aquí Ya aquí, ya aquí, ya aquí El corazón me lo daña si no me dejan seguir No puedo estar sin ti Donde quedaron todos esos días En los que me dices que siempre estarías pa' mí Ya no creo en el amor ni en fantasías Mi corazón sintóxico de ti Y ahora descansé en el party Me bebí un par de bacaris Lo de nosotros quedó gris sin pis Me compré una de Don Julio Poco después perdí el juicio Todo lo que empieza llega a su fin Voy tomando decisiones Que no afecten mis razones Aunque me cuesta saber que perdí Pasar contigo más tiempo Vivir algunos momentos Y ya no habrá más tardes en Madrid Oh sí, oh sí ¿Para qué fingir si todo terminó mal? Te dejé partir, fue por mi inseguridad Tuve que fingir que encontré felicidad En un par de tragos y no puedo dejarlo así ¿Para qué fingir si todo terminó mal? Te dejé partir, fue por mi inseguridad Tuve que fingir que encontré felicidad En un par de tragos lo pago Y ahora descansé en el party Me bebí un par de bacaris Lo de nosotros quedó gris sin pis Me compré una de Don Julio Poco después perdí el juicio Todo lo que empieza llega a su fin Voy tomando decisiones Que no afecten mis razones Aunque me cuesta saber que perdí Pasar contigo más tiempo Vivir algunos momentos Y ya no habrá más tardes en Madrid Oh sí ¿Para qué fingir si todo terminó mal? Te dejé partir, fue por mi inseguridad Tuve que fingir que encontré felicidad En un par de tragos y no puedo dejarlo así ¿Para qué fingir si todo terminó mal? Te dejé partir, fue por mi inseguridad Tuve que fingir que encontré felicidad En un par de tragos lo pago Te dejé partir, fue por mi inseguridad Te dejé partir, fue por mi inseguridad Y ya no habrá más tardes en Madrid En un par de tragos lo pago Te dejé partir, fue por mi inseguridad